Ay Valhalla mi bello y preciado Valhalla, te juro que traté de amarte tanto como pude al igual que la primera vez pero en verdad que me costó trabajo. Ok, tras el estreno de Odyssey la comunidad de Assassin's Creed se dividió como nunca, hay quienes sienten que estos juegos traicionaron las raíces de la saga, así como los que piensan que esto era un paso necesario para evolucionar. Por raro que suene me siento un poco en medio de ambos bandos pero algo raro sucedió con la aventura vikinga, un poco de contexto, este vuelve a ser desarrollado por Ubisoft Montreal, además del regreso de Darby McDevitt como escritor de la historia y si no sabes quien es este sujeto a el le debemos la historia de Revelations y el cuarto juego, o sea sin contar el uno, los que tienen de toda la saga la mejor historia. Y las buenas noticias no paraban de llegar pues tendríamos como director creativo a Ashraf Ismail, bueno lo tuvimos a medias. El sujeto fue director creativo de Black Flag y luego Origins, otros recordados de la saga como sobresalientes. ¿Dónde está el problema? se preguntarán. Bueno, el sujeto utilizó su posición de poder dentro de la empresa para acostarse con no una, sino al parecer 10 mujeres mientras estaba casado. Y no solo dentro de Ubisoft, también chicas de la comunidad de Assassin's Creed. Y lo corrieron apenas se realizó una investigación interna. Este golpe fue duro porque caí en un punto complicado ya que en 2020 el estudio estaba por lanzar 3 juegos fuertes. En fin, este se desarrollaría en una época muy solicitada por los fans desde hace ya largo tiempo, la de los guerreros vikingos. Además cerraría la trilogía de las mitologías, la egipcia en Origins, griega en Odyssey y nórdica en este. Esta temática les ayudó a sentirse más como un todo. El problema es que al mismo tiempo se notaba una desconexión tremenda con títulos anteriores. O eso parecía porque Valhalla introduce algunas cosas interesantes, pero a ver, entremos en materia. La historia nos plantea a Eivor, un guerrero vikingo que deja sus tierras junto a su pueblo para probar suerte en Inglaterra. Sí, otra vez ahí, pero varios siglos antes, así que no hay muchas similitudes con algo de lo visto en Syndicate. En fin, nuestro objetivo es y será por más de 50 horas liberar los diferentes distritos de cualquiera que sea el problema por el que estén pasando. Derrocar a un rey para poner en la silla a alguien más, reencontrarse con viejos amigos del protagonista, soportar gente loca de todos los tipos y así por un largo rato. Mientras el problema de Odyssey era extenderse con misiones secundarias que debías hacer para subir de nivel y luego encargarte de la campaña principal, Valhalla utiliza otro método para estirar el chicle de una forma extrema. Pongámoslo así, te dan un mapa, te dicen que hay una zona que requiere tu apoyo y así los líderes se convertirán en tus aliados y de tu gente. Tardas entre dos o tres horas en todas las misiones de ese lugar. Lo más común es que terminen en el asesinato de alguno de los antiguos. Luego regresas a la base con el mapa y te mandan a otra zona y luego a otra y a otra y a otra y a otra. Como que no le agarro el gusto a este ritmo. El objetivo de Eivor es forjar alianzas, por lo que nos convertiremos en el clásico mandadero que debe matar gente, robar cosas o infiltrarse en campamentos enemigos. Que sí, te meten variantes, puedes salir de varias situaciones hablando, elevando tu carisma, pero soy introvertido, a mí no me pidas esas cosas hermano. La base jugable de Valhalla está bien, pero no sostiene un juego de 60 horas, se siente demasiado largo y honestamente, la historia de cada lugar al que vamos no podría importarme menos. En un par de horas olvidarás totalmente quienes eran las personas con las que conviviste ahí y vas al siguiente lugar a encontrarte con otros sujetos de los que te vas a olvidar en 4 horas. No es que Eivor no tenga nada interesante que contar, al contrario, tiene unas alucinaciones interesantes sobre Odín y él como éstas se relacionan con el lore y es bastante creativo. En especial por el tema del Ragnarok, sabemos que esta franquicia inició con una trama principal para evitar el fin del mundo, así que no podían solo tener esa idea ahí colgada y no jalar de ella, era obvio, y lo hicieron bien. La cosa es que el resto del relato, la carnita, lo que te pasas haciendo la mayor parte del tiempo, no tiene nada interesante con lo que nos vayamos a quedar. A ver, para que nos entendamos, toda la parte de la conquista vikinga resulta ser paja y poco interesante, el 80% de la experiencia, pero aquello por lo que vinimos a un Assassin's Creed es poco o secundario con un 20%, que esto ya es más de lo que había en Odyssey, pero si lo vas a mejorar, hazlo bien. Tenemos la presencia de los ocultos o los asesinos, como le quieras decir. Acá se justifica su aparición como aliados, por lo que nos pedirán cazar a la orden de los antiguos, y será hasta el final que veremos realmente una participación activa de ellos en la historia. Aunque es un lío de entender en especial porque involucran personajes de la mitología nórdica con el lore de la saga, y si bien hasta tienen las mismas voces y los puedes identificar, siento que si acabas un poquito más confundido de lo que deberías. ¿Cómo le explicas a la gente que Basim es una reencarnación de Loki, pero no el dios de las mentiras que conocemos, sino que éste viene de una civilización antigua que tuvo varios nombres a lo largo de la historia? Y ojo porque te dejan claro, te reenfatizan cada que se puede, que Eivor no puede formar parte de la hermandad. ¿Por qué no se siente listo? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué tiene hambre? No sé. ¿Perdieron una oportunidad interesante para retomar la parte de los asesinos? Hermano, la saga se llama Assassin's Creed. Ahora, se nota que estaban preocupados por retomar algunas tramas que quedaron en el olvido, por ejemplo, todo el tema del fin del mundo y su relación con el Ragnarok. Ah, porque sí, tenemos una trama en el presente, la cual, ok, sigue siendo muy mala, pero me gusta como esta y su relación con la de Eivor se complementan para tomar el fanservice y aprovecharlo de una forma que en mi opinión fue correcta. Ahora sí se siente como parte de la saga, habrá que esperar a Mirage para ver las consecuencias, pero de momento, la cosa parece que va por buen camino. Todo bonito, pero tenemos el tema de la duración, que incluyendo la campaña principal y las tres expansiones, tú te vas a pasar aquí horas, horas. En verdad, hermano, no necesitamos que los juegos de Assassin's Creed sean así de eternos. Ah, y no hemos hablado del protagonista. Como regresan los elementos RPG, Eivor tiene una personalidad propia, pero cada cierto rato debemos seleccionar sus diálogos o tomar algunas decisiones que no afectan el final en sí, solo forman parte de cómo llegaremos a él. No está mal, pero se nota que se dieron cuenta de que estos elementos no calzaban tan bien en esta franquicia, así que dieron unos pasitos hacia atrás. Eivor puede ser hombre o mujer, lo cual puede resultar muchísimo más confuso que antes. Tiene su justificación, no te lo niego, pero seguimos con ese problema de que no se decidían si darte un protagonista de uno o de otro. Ya no le tengan miedo a las protagonistas femeninas, por favor. Al menos descansaremos de eso en Mirage, supongo. Hay tres formas de jugar. Dos con el sexo que prefieras o puedes elegir una opción que te permite cambiar entre ambos según la sincronización del ánimos, o sea, de forma aleatoria. En pocas palabras, lo más cercano que tendríamos a ser de género fluido según la máquina. Estamos ante un mapa gigante. De nuevo, con diferentes ciudades o regiones enemigas. La cosa es que hay demasiados bosques y algunas edificaciones son muy simples o se encuentran en ruinas, o ni eso, son cabañas. Esto es importante porque limita mucho al aprovechar las habilidades del parkour. No me sorprende que muchos piensen que hay cambios respecto a Unity, aunque varias físicas y mecánicas en realidad están recicladas desde hace ya varios años. De hecho, siento que esto es más culpa del tipo de escenarios que plantearon desde Origins. No se prestan mucho para andar en los tejados cuando tú quieras. Valhalla particularmente es un juego donde no me siento tan cómodo desplazándome y más bien me obligan a utilizar el desplazamiento rápido porque los viajes a caballo son eternos. En serio, no recordaba lo tedioso que puede ser el moverse de un lugar a otro y la cosa es que las misiones llevan siendo las mismas por tres juegos. Acá ya es pesado. La primera vez que lo jugué no lo sentí tan fuerte, pero en esta segunda vuelta no manches. Odyssey en este sentido tenía más variedad porque al menos incluyeron los combates de barco. Acá tenemos a nuestro Dracar que solo sirve para moverte en el río. A ver, tampoco estoy diciendo que debían inventarse un mar ficticio para que tuviéramos un barcote, pero un poco más de creatividad en el desplazamiento no nos vendría mal a nadie. El combate mantiene el esquema con ligeros cambios que lo vuelven aún más agresivo que el que vimos en Odyssey. Eivor puede cargar con todo tipo de armas y estas le permiten acabar con una cantidad de enemigos ridícula. Sí, por si te carcome la curiosidad, hay sigilo, pero este no te invita a utilizar lo demasiado que digamos. Las luchas incluso cuentan con eliminaciones con ligeros toques de brutalidad, lo que significa que la saga perdió un poco el piso en este apartado. No me malentiendan, sigue siendo divertido, pero ya no siento la necesidad de tener cuidado con los enemigos, ya que es fácil controlar multitudes con las habilidades especiales, ahora llamadas de forma conveniente destrezas. Eso sí, no soy muy fan del sistema de mejoras de este juego. Para empezar, estos ataques especiales se deben encontrar por todo el mundo, ya no puedes comprarlas con puntos de habilidad. Eso es una cosa, pero si hablamos de cómo subir de nivel, acá el caso está muy extraño. Miren, como mucha gente se quejaba de la progresión en los juegos anteriores, acá decidieron aplicar un cambio, algo raro. No hay subida de nivel como tal, sino algo llamado nivel de poder que es la misma madre. Pero sí está más rebajado, ya que, digamos, antes entre más subías, tenías que hacer aún más misiones para conseguir más experiencia. Acá solo hace falta que termines alguna de las misiones de la historia y te otorgan dos puntos de habilidad, más rápido y conciso, no tan estresante. Me gusta más así. Pero está raro. Esto te permite hacer que Eivor mejore en las materias que tú prefieras. Sigilo, combate, el uso del arco, es una idea interesante, pero aplicada de una forma... complicada. Entiendo el concepto de las constelaciones, pero este árbol es caótico. No tienes idea de hacia dónde mirar. Al inicio puede ser sencillo, pero se hace ridículamente grande. No crece en una dirección. Crece como en cinco diferentes y aparte dentro de las mismas se abren diferentes ramas. Hagan de cuenta que el multiverso de Marvel desearía ser así de extenso. Además, estoy algo inconforme con el cómo se aplican muchas de estas habilidades, ya que subes más uno al ataque de sigilo, cuerpo a cuerpo, a distancia y demás estadísticas que, siendo sinceros, jamás se sienten como mejoras tangibles en el juego. A diferencia de quizá la vida o la estamina, no me estoy dando cuenta de cómo progreso porque el reto siempre se siente igual. Quizá algunas veces sientes que los enemigos son más agresivos, pero jamás de forma que te impidan progresar con la historia, así que, en teoría, no estoy notando las mejoras del personaje. En este sentido, Origins y Odyssey eran más imaginativos. Menos posibilidades, pero con efectos más atinados. Ahora, no todo es malo en este sistema. Hay algunas habilidades que sí marcan la diferencia y para llegar a ellas tienes que ir escalando por las más pequeñas. Además, agradezco que la barrera de nivel ya no es tan molesta. Ahora puedo elegir si quiero hacer sigilo o no. Eso era un problema gordo anteriormente y, afortunadamente, ya no debemos estar al pendiente de misiones secundarias. Siempre iremos a nivel para soportar los encuentros principales, lo que está bien. Nunca me gustó que nos obligaran a hacer todo solo porque sí. Acá sientes que tienes más libertad para elegir, por suerte. Ahora, a pesar de todo lo anterior, el verdadero elefante en la habitación. La experiencia base de por sí ya está atascada de contenido. Pero si se te ocurre conseguir los DLCs, te advierto que te vas a llevar días enteros terminándolos. El juego, por cerca de dos años, recibió actualizaciones, algunas de pago y otras gratuitas. Dios, hasta hubo un crossover con Cassandra y la historia en sí terminó con un contenido gratuito dos años después del lanzamiento original. Bajo aviso, no hay engaño. Si te avientas a la versión completa, estarás entrando en un universo que te secuestrará por mucho tiempo. En especial con la última expansión grande, Ragnarok, que es grandísima. Si te laten los juegos muy largos, con demasiado contenido, esto claramente es para ti. En cambio, si sientes que la vida no te da por trabajo, escuela o lo que sea, quizá deberías ir por otro lado. Assassin's Creed Valhalla me parece un juego interesante. Este repaso me remarcó aún más los defectos que noté. Y no les mentiré, se me hizo pesado de rejugar. Por otro lado, me agrada cómo rescatan viejos temas de lore para darle un poco de vida a la narrativa. Y aunque no soy tan fan de cómo resolvieron el combate, una vez estás cargando con las habilidades, Dios mío, qué satisfactorio derrotar a todos los guardias. Incluso ganamos en el apartado sonoro, pues regresó Jesper Kidd, el papá de Ezio Family, y a este se los sumó a Skagner y Einar Selvig. Los primeros dos pesos pesados con grandes temas en esta misma saga y el último que trabajó en la serie Vikingos. Así que, en mi opinión, había un gran trabajo en la banda sonora. Quizá fue por mi maratón y en realidad, si lo hubiese jugado de forma aislada, lo habría disfrutado más, pero debo admitir que este juego sí está muy pensado para amantes de RPG todavía. Para mí, como fan más clásico, me quedo con el tratamiento de Origins que no era tan exagerado como este. Y listo, logré terminar la revisión de la saga y justo a tiempo para el estreno de Mirage, del cual estén pendientes, porque apenas se estrene, va a haber mucho contenido en los siguientes días. Ya saben que pueden suscribirse y gracias a los miembros del canal que me han apoyado mucho durante el último mes. Se viene contenido exclusivo para ustedes durante los próximos días. También pueden seguirme en Twitch, donde vamos a jugar Mirage. Atentos. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.